Matthew Taylor N., de 40 años de edad, es el padre y presunto asesino de los dos niños que fueron lesionados en el rostro, torso y brazos, apuñalados hasta la muerte con una estaca de madera y abandonados en un charco de sangre en el poblado del Descanso, al sur de playas de Rosarito. De acuerdo con el fiscal central de la entidad, Hiram Sánchez Zamora, el presunto asesino y su familia son de Santa Bárbara, California, en Estados Unidos. Y durante este fin de semana, viajó a México junto con los dos niños, sin el consentimiento de la madre, hospedándose en un hotel ubicado en la colonia Reforma, en playas de Rosarito. Y en la madrugada de este lunes, salió de su habitación con los dos menores y maletas. Sin embargo, tras apuñalar 17 veces a su hijo de 3 años y 12 veces a la pequeña de apenas un año en la entrada de una ranchería, Matthew Taylor regresó solo al complejo turístico. Sánchez Zamora indicó que el padre de los niños fue detenido en la garita de San Isidro por el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos al momento de querer regresar al país vecino, ya que la madre de los menores había alertado a las autoridades estadounidenses por el secuestro de sus hijos. Nuestra principal preocupación es que el hecho no quede impune. Los mecanismos legales que hay entre México y Estados Unidos permiten que por esos hechos sean procesados, por el homicidio calificado, sean procesados en México y en Estados Unidos. Ahorita estamos trabajando para contar con una carpeta de investigación con sustento suficiente para obtener una orden de extradición. Es la primera etapa. Y ya depende de esa relación, de esos acuerdos que lleguemos con las autoridades estadounidenses, determinaremos si es necesario solicitar la orden de extradición para hacer por eso. Por el momento, los cuerpos de los niños permanecen en territorio mexicano, por lo que el fiscal central del estado señaló que trabajarán de la mano con funcionarios del consulado americano con el fin de brindar las facilidades necesarias para que los familiares de los menores se acerquen al servicio médico forense a identificar y reclamar los cuerpos. Que están en el servicio médico forense y lo que hacemos es la entrega, ya los familiares lo harán a través de empresas funerarias que hacen ese tipo de servicios. Cabe señalar que Matthew Taylor N. fue identificado en redes sociales como el propietario de una escuela de surf en la ciudad de Santa Bárbara, California. Con imágenes de Kevin Vélez, informó para Primer Sistema de Noticias, Miguel Martínez.